Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué te puedo colaborar? Tengo un problema con mi televisor que no es Smart TV. No me deja ver series ni películas. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí. Contamos con un nuevo dispositivo que se llama el Roku. En él puedes hacer exactamente todo lo que necesites. Acompáñame. Mira, este es el Roku del que te está hablando. Te permite descargar diferentes aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney. Adicional, puedes ver diferentes películas en la plataforma. ¿Te puede funcionar para un monitor o videoproyector? Veo varias referencias. Sí, claro que sí. Contamos con una versión que te da una imagen en HD o las otras te dan una imagen en 4K. Lo puedes conectar por medio del cuarto HDMI. Veo que está decorado de fiesta al almacén. ¿Pasa algo? Claro que sí. En agosto estamos de aniversario. Contamos con ofertas en todos nuestros productos. Adicional, tenemos un gran casado en la parte de línea blanca. Por compras superiores a $799,000 pesos en lavadoras, neveras, secadoras, estufas y aires acondicionados, puedes llevarte por tan solo $29,900 esta magnífica waflera. ¿Qué te parece? ¡Súper! ¿A partir de qué fecha? Del 29 de julio al 1 de septiembre. Te esperamos. No faltes y no te quedes sin tu waflera. ¡Súper! ¡Súper!